Salí una mañana a comprar zapatillas y autitos para su sobrino Había mucha gente ese día en la plaza el camino trató de acortar Pasó por debajo de un puente y notó que lo venían persiguiendo Era una patrulla color policial, cuidado te quieren pillar Te están confundiendo que venías de protestar Te vas relegado al pueblito de tal, tal Lo subieron a un bus por veinte largas horas, quería puro descansar Le dijo al chofer, ¿y qué hago yo ahora? No tengo a dónde llegar Ni a dónde comer, ni a dónde dormir, ni siquiera a dónde trabajar El chofer lo miró y le dijo, señor, usted se las va a tener que jugar Te están confundiendo que venías de protestar Ya estás relegado en el pueblito de tal, tal, vaya a firmar Once mujeres por un caballero, no se le olvide de un carabinero Que debe firmar El relegado Un caballero por once mujeres Que sufra muy lejos de todo lo que él quiere Porque debe firmar El relegado Tanta al pueblo al norte de nuestro país Estas niñas solitas están Los hombres trabajan aún más al norte No hay nadie ahí para controlar Y así el relegado tranquilo observó Que nada le iba a faltar Cuerpo de futbolistas, sonrisa de sol Todas lo querían alojar La, 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 la La, 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 la La, 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 la Música No pueden tocar lo que llevas dentro No pueden hacerte sufrir ni llorar si tu alma está en paz No pueden tocar lo que llevas dentro No pueden hacerte sufrir ni llorar La procesión va por dentro Música 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Está todo todo mirado! ¡Gracias! 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 ¡Yo creo que pede! ¡Ya, oye, ya!